La candidata a la Diputación Federal por el Tercer Distrito por los partidos PRI, PAN, PRD, Elizabeth Maldonado Tapia, es una figura multifacética que se dedica a diversas actividades. Además de ser líder de opinión y conferencista, su especialidad radica en el empoderamiento de la mujer. Este día fue invitada en su calidad de escritora para conmemorar el Día Internacional de la Mujer por la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos en el puerto de Acapulco. En este evento significativo, Elizabeth Maldonado compartió su visión sobre la importancia del empoderamiento femenino y cómo las mujeres pueden transformar comunidades olvidadas en comunidades llenas de esperanza. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se ve la lucha por la igualdad de género. Y podemos decir que las mujeres son artífices de la historia. Y es una de sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Y aquí el mensaje es que tenemos toda la historia donde mujeres lucharon y tuvimos a la primera gobernadora Griselda Álvarez en 1979 y que en ese pie de lucha se sigan todas las mujeres luchando por esta igualdad, por la justicia, por la paz, por el desarrollo. Y nosotros hemos estado ya varios años en este caminar para seguir en poder, liderando a las mujeres desde este tema de equidad, de la igualdad y de la justicia para las mujeres. Bueno, cada día ha ido mejorando esta situación. Sin embargo, todavía se necesitan más espacios y más equidad y más igualdad para las mujeres dentro de espacios tanto en la política como empresariales. Que sean los sueldos. Ahora sí que en igualdad tanto para hombres como para mujeres. Hay mujeres que tienen grandes capacidades y que a veces los salarios, los sueldos son más bajos que la de los hombres. Sin embargo, se ha avanzado mucho y yo creo que tanto hombres y mujeres somos aliados, somos seres que debemos de vivir en esa en esa equidad y en esa igualdad. Por supuesto, por el hecho de que la próxima presidenta va a ser mujer, es un gran ejemplo. Ahora sí que poniendo el pie adelante sobre la igualdad, la justicia de las mujeres y sí, es un gran ejemplo para que continuemos en esta lucha y continuemos trabajando sin desvalorar a los hombres. Porque al final de cuentas somos aliados. Creo yo que cuando hay el respeto entre los hombres y las mujeres se pueden llegar a los derechos de cada uno con esa igualdad y esa equidad y la justicia sobre todo. El panorama es muy alentador. Tenemos la fortuna de no nada más estar recorriendo en este tiempo de campaña en el distrito. La llevamos más de ocho años desde la sociedad civil, recorriendo el distrito y generando beneficios para muchas personas. Por supuesto, puedo decir que las condiciones son buenas, se prestan para que las mujeres estemos participando. Y por supuesto que el trabajo debe de ser continuo, el trabajo debe de ser permanente. Y eso pues la ciudadanía lo toca. Y así en esa vía es como vamos caminando. Esto es un gran avance. Creo que todavía tenemos que seguir en ese pie de lucha para que se vaya equilibrando. Cada día más que sea un equilibrio. De mi parte no se pide que se vaya al exceso de un lado o de otro. Y se tome ese equilibrio porque es a beneficio de toda la sociedad. Porque conforme se mantiene un equilibrio en una sociedad, funciona mejor. Bueno, principalmente mandarle todo el reconocimiento a las mujeres que le trabajan todos los días, que le luchan y a las mujeres que nos han dejado un legado para que nosotros continuemos haciendo el trabajo que nos corresponde. Y estaremos de gira nuevamente. Vamos a Coyuca. De ahí vamos a estar en Benito Juárez, en diferentes comunidades del municipio. Posteriormente vamos a hacer un recorrido por mi pueblo, que es Tepatlán. Y regresamos nuevamente a Tectan y a Coyuca y a Coyac. Y regresamos a Cihuatanejo. Traemos ahí una tira bastante apretada. Pero vamos a ir caminando ahora sí que municipio por municipio. Como autora, Elizabeth Maldonado también ha plasmado su experiencia y conocimientos en su obra literaria. Su libro, Triunfo en los tiempos de adversidad, inspira a cualquier persona que busque alcanzar sus sueños, incluso en situaciones difíciles. La presencia de la candidata Elizabeth Maldonado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un recordatorio de la importancia de seguir luchando por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.